Si sucediera que un día la respuesta no aparece Si fuera entonces que el alma como niña se adormece Si nada está en su lugar y vuelve el cruento vacío ¿Será que llegó la hora de elegir otro camino? Si resultara que entonces haya un sabor el destino Por habitar en la boca del más crudo desatino Arrebatado en la espera vuelve a buscar la alegría Y si ahoga en tres palabras mira hacia atrás se extravia Hay perfume de violetas que al amanecer sentía No querrás ninguna flor que no sea esa flor mía Hay perfume de violetas a brazo de la mañana Vuelve sin celo y recelo a deshojarte en mi cara Si ocurre que todo es cierto Las coincidencias respiran El rompecabezas se arma Y se me ríe la vida Será porque no he jugado El juego que proponía Aquel de ofrecerlo todo Los recuerdos y una herida Hay perfume de violetas Que al amanecer sentía No querrás ninguna flor que no sea esa flor mía Hay perfume de violetas a brazo de la mañana Vuelve sin celo y recelo a deshojarte en mi cara No querrás ninguna flor que no sea esa flor mía No querrás ninguna flor que no sea esa flor mía